Luego de seis meses de trabajo, terminó la intervención en 3.5 kilómetros de la avenida Los Conquistadores, obra que beneficia a los habitantes de La Vicentina, La Floresta, Santa Lucía II, Huápulo y Cumbaya. No solamente fue el tema de la calzada, fue una intervención integral, que comprende bordillos, aceras, estabilidad de taludes, cunetas, señalización horizontal y vertical. Y al final de este proyecto, para ingreso a la Simón Bolívar, se ubicó un pórtico que no permitirá el acceso de grandes camiones y de buses de alta magnitud. La intervención de la obra superó el millón de dólares. La vía conecta el Parque Navarro, o conocido popularmente como el Parque de las Tripas, con la avenida Simón Bolívar. Pero yo creo que esta obra es de vital importancia, que va a servir para un buen descongestionamiento de todo lo que es lo vial. Porque por aquí circulan miles de vehículos. Cierto es que ha habido una afectación, tanto a la movilidad vehicular, a los negocios, porque realmente esto quedó sin adoquines, quedó sin nada. Entonces, producto de ese sacrificio, como decía el señor alcalde, producto de ese sacrificio, ahora tenemos una vía de primer orden, se puede decir, bien adoquinada, bien señalizada. Pero también hay preocupación de algunos vecinos y vecinas, que esperaban que se ubiquen rompevelocidades en ciertos tramos, que a su criterio son peligrosos. Aquí, justamente en la curva, ha habido muchos accidentes, porque los carros pasan a grandes velocidades y no respetan nada. Entonces, sí pediríamos de eso que nos ayuden con los reductores de velocidad también en las partes que faltan. Se espera que esta obra optimice la circulación vehicular en este sector de la capital, informó Valeria Navarro.